Música Quedamos de grabar hace 3 horas 3 horas Y viene llegando el joven Que tal chavos Viene llegando Son las A ver tu reloj 3.34 No lo voy a mostrar En este no se va a entender Es una cosa bien rara Te pasaste de lanza Igual no es como que fuera a dormirme Estamos repasando La canción de Jaco la original Para Ver como vamos a adaptar nuestra versión Nuestra Fina versión Está bien Está bien No, no, no queda Escucha Hermita cerro de la estrella Santa Anita San Cosme Coutemoc Está bien forzado, mira Puta madre Prueba Es que Santa Anita no va, mete Eduardo Molina Hermita cerro de la estrella Eduardo Molina Santa Anita Coutemoc No chingada No, no meta Santa Anita A ver Mete esta Hermita cerro de la estrella Eduardo Molina San Cosme Coutemoc No No Y Santa Anita Que chingada Santa Anita Santa Anita Santa Anita no va Y donde va No pues después Vamos a pasar un chingo de estrofas Estamos ya casi acabando pero Nos sobran ocho estaciones Pero O sea, una de dos O eliminamos esas ocho estaciones O metemos dos estaciones extra Para que encajen Con O metemos dos estaciones extra Para que encajen y completen las estrofas Entonces yo sugiero Que Que los bastantes Que metemos Sean tres ligero Y tres perre Y la jera Mira Ay, yo como este perro Mira Al Valle 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 No Nativas 8 No Valle No ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Camarones y tren ligero! ¡Camarones y tren ligero! ¡Dale! ¡Hijo de su puta madre! ¡Tren ligero! ¡Tren perre! ¡Jajajajajaja! ¡Es que no! 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 ¡Tren ligero! ¡Pero mames! ¡Eres un petito! ¡Pinches! ¡Pero mames! ¡Está! ¡Tren ligero! ¡Tren perreo! ¡Sí queda! Muchas gracias a Zaratoga Records por la música del último video de las canciones del metro y pueden escuchar más en su canal dando click en los enlaces en la descripción ¡Uh! Estoy grabando ¿Qué era? Este... ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola tú? ¿Cómo estás? ¡Pero! ¡Pero! ¡Metrobús Treniquero Garibaldi! ¡Los dos millones de las cines ya vamos a hacer los de 45 minutos para estar aquí en el incertar!